Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descanso sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres no vayamos, si tú quieres no soplamos pa' sacarnos los mojados Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, ay, vamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre o fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres no vayamos, si tú quieres no soplamos pa' sacarnos los mojados Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, ay, vamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Como me duele me seduce y cuando le apaga la luz Ella se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando, reaccionando, desesperando, bien y no hay demora Créate a mí, le río con mí, no te dejes que pasen las horas Si me arremata, su risa que me atrapa, quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, hoy vamos pa' mi cama, esta noche tú te enamoras Si tú quieres no vayamos, si tú quieres no soplamos pa' sacarnos los mojados Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, ay, vamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá